Hola chavales, hoy les voy a enseñar a cómo obtener a Squirtle en Pokémon rojo y azul. Se consigue como Pokémon inicial o como intercambio con otra partida. Primera forma siendo elegido como inicial de la partida. La segunda sería intercambiando con otra partida que se lo haya elegido como inicial. ¡Suscríbete al canal!